¡Suscríbete al canal! ¡Había un plazo! ¡Plazo que expira a las doce de la noche de pasado mañana! Lo que quizás no sepáis es que Diego y sus hombres se encontraban en Bezier justo antes de que la ciudad fuera asiciada y toda su población pasada a cuchillo murió en mis manos. Si mi hijo hubiera muerto yo no sabría. Mi nombre es Alonso de Pueymayor y tuve el honor de luchar junto a Diego de Marcilla en esa batalla y puedo juraros que no murió en ella. Recorre estos días tabernas y cordillosos y miente, miente como sabes. ¡Sea ciencia cierta que Diego llegará antes de que finalice el plazo! Me casaré. Es lo mejor para todos. ¿Podéis anunciarlo? ¡Azagra! ¡Yo os maldigo! ¡Porque todos estos años habéis estado persiguiendo a Isabel como un buitre! Yo, Isabel, te tomo a ti, Pedro, por esposo. Con este anillo me comprometo a vos. Y en cuerpo y alma os honro. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Isabel! ¡Abrid las puertas! ¡Isabel! ¡No! ¡Que venga un médico! ¡Rápido! ¡No me pate, te filte, te filte tanto! ¡Amén! ¿Quién va a creer hoy día que dos personas puedan morir de amor? Encierran los juntos. Nadie los separe. Nadie los separe.